Hola, ¿qué tal curiosos y curiosas del universo de Star Wars? Star Citizen, aquí vuestro ciudadano Laparka Gaming y hoy vamos a llevar a cabo un fantástico análisis de la Cutlass Red, una nave construida por la fabricante Drake Interplanetary, el cual se trata de la primera nave médica que sale volable dentro del universo. Para conocer todo lo que rodea a la Cutlass Red, vamos a llevar a cabo un análisis sobre la mecánica de la medicina, así como las posibles orientaciones de jugabilidad que nos ofrece esta nave. En primer lugar, tenemos que ser conocedores del sistema de daños que sufre nuestro personaje dentro de este universo lleno de peligros y retos. Este tipo de lesiones los clasificamos por niveles donde siempre tenderemos a disponer de nuestro personaje con la mejor forma física posible. De no hacerlo, veremos perjudicado el sistema de movimientos de nuestro personaje, así como una correcta jugabilidad. En cuanto al primer daño más leve, nos encontraremos con el daño de nivel 3, el cual lo identificaremos con el color amarillo. Se trata de lesiones menores y más comunes que nos encontraremos en el universo, donde tendremos que identificar cuál ha sido la extremidad que ha sido perjudicada. Permanecer durante mucho tiempo con este tipo de lesión, sin haber recibido el tratamiento adecuado, tendrá consecuencias como una reducción en la resistencia de nuestro personaje, así como hacer más proclives a recibir daños de mayor gravedad. En lo referente a la siguiente escala de lesiones, nos encontraremos con el nivel 2 de daño, que lo identificaremos con el color rojo. Este tipo de lesión se considera como grave, ya que nos está indicando que la parte afectada está sufriendo sangrado, y de esta manera precisaremos con urgencia de la asistencia médica para no sufrir las consecuencias del último nivel de daño. Este tipo de lesión necesitaremos de una adecuada asistencia médica para poder recuperar la parte dañada, por lo que probablemente tendremos que interrumpir el progreso de la misión que estemos llevando a cabo hasta poder recuperarnos al 100%. Finalmente, en última instancia, tenemos el nivel 1 de daño, el cual se trata de la lesión más grave que podemos sufrir con nuestro personaje. Este tipo de daño trataremos de recuperarnos de la experiencia más cercana a la muerte con consecuencias fatales, por lo que precisaremos de naves especializadas a tratar este tipo de lesiones o buscar un hospital más cercano. Este nivel 1 también puede suponer la pérdida o deterioro de nuestra extremidad, por lo que tendremos que ser consecuentes si requeriremos de balizas para que nos asista una nave medicalizada. Si queréis profundizar en este tipo de análisis sobre la muerte, arriba os dejo en la etiqueta el vídeo donde tratamos dicho tema. Una vez tengamos ya claro el concepto básico de cómo funciona el sistema de daños, nuestro siguiente punto a tratar serán los tipos de camas médicas que nos encontraremos en las naves de rescate. Según el nivel o tier de la cama, podremos tratar diferentes tipos de lesiones, por lo que dependerá la elección de nuestra nave para tratar de manera efectiva dichas lesiones. De esta manera, la información que disponemos a día de hoy, tenemos que tener muy en cuenta que la Kutlak Red contaría con camas de nivel más bajo. La siguiente categoría nos encontraríamos con las Apolotrias y Medivac, el cual contarían con camas de un mayor nivel. Esto producirá que podamos tratar lesiones mucho más severas. Finalmente, tendríamos la Endeavor con el módulo médico o módulo hospital, el cual se trataría de una auténtica nave medicalizada con todos los extras posibles para poder tratar cualquier tipo de lesión. En conclusión, según el nivel de camas que tenga equipadas nuestras naves, podremos tratar desde lesiones más leves hasta las lesiones más severas. Por último, también cabe recalcar que el rol del médico dispone de un tipo de transporte de mercancías en específico, donde se podrán transportar suministros médicos, órganos y muestras valiosas, donde podremos mantener la carga orgánica y médica durante mucho más tiempo que si lo lleváramos a cabo con otras naves de mercancías. En definitiva, para aquellos que queráis desempeñar el rol médico, tendremos el transporte de mercancías, el servicio médico donde tendremos que encontrar personas y jugadores para poder curarlas y ejercer la labor de rescate, el cual se trataría de acudir a una estación o nave muy dañada para rescatar a las personas en una situación de emergencia. Donde tendremos que cumplir el propio rol del médico tratando las lesiones de los rescatados, así como mantenerlos con vida para llevarlos de regreso a una estación segura. Una vez visto todo lo que conlleva ser médico dentro del universo de Star Citizen, ahora vamos a analizar la Cutlass Red, que lo vamos a llamar The Cutlass Red Analyze. La Cutlass Red se trata de una variante de la Cutlass orientada a ofrecer apoyo a las respuestas de emergencias que puedan surgir dentro del universo. Una nave el cual cuenta con una valla médica, radar de largo alcance y unas opciones defensivas similares a las que dispone la Cutlass Black. En su orientación en el rol que puede desempeñar va más allá de ser un simple respondedor de emergencias, ya que cuenta con la capacidad de entrar en entornos hostiles como zonas de combate, lugares de reconocimiento y lugares de exploración. Lo que hace que esta nave sea muy preciada es la de poder revivir a los escuadrones de infantería que hayan caído durante el combate, mientras contamos con esa jugabilidad que nos ofrece similar a la de la Cutlass Black. La nave mide 36 metros de largo, 26 metros de ancho y 14 metros de alto, categorizada como una nave de tamaño medio, el cual cuenta con una capacidad de carga de 12 SCUs. Esta nave en sus puntos duros dispone de un radar de tamaño medio, una planta de energía de tamaño medio, dos enfriadores de tamaño medio y un generador de escudo de tamaño medio. De igual modo también dispone de un depósito de combustible y un depósito quantum de tamaño medio, ideal para llevar a cabo distancias medias y largas. Con respecto a las armas, viene equipada con 4 cañones S3, es decir, los mismos que la Cutlass Black. La diferencia es que no cuenta con los racks de misiles ni tampoco con una torreta defensiva. Eso sí, dispone de un anclaje de utilidad para anclar un rayo tractor orientada en la parte trasera para ofrecer esa asistencia de rescate en situaciones peliagudas. Ahora vamos a inspeccionar la nave donde empezaremos con los airlocks de seguridad, ubicadas en los laterales de la bahía médica de la nave. Estas compuertas están diseñadas para poder mover a los jugadores lesionados dentro de la bahía médica, eso sí, de una manera rápida y efectiva. Estas compuertas están pensadas para funcionar en el espacio, ya que llevaremos a cabo el traslado del lesionado en el vuelo espacial o vuelo EVA. En segundo lugar, tenemos la bahía médica, donde contamos con dos camas médicas y dos camas de desconexión. Como podéis observar, también cuenta con un amplio espacio en su interior para poder colocar los ítems de una manera ordenada. Las camas médicas de la Kudlas Red, recordad que son del tier más bajo. La interacción que disponemos actualmente es la de llevar a cabo una animación de escaneado, así como poder anclar nuestro personaje como punto de respawn. Una opción de jugabilidad bastante buena que hablaremos más tarde. En tercer lugar, tenemos el sistema de escáner NAV-E7, el cual se trata de un radar de largo alcance diseñada para llevar a cabo, importante chicos, operaciones de búsqueda y rescate. Recordad que se trata de un radar de tamaño medio. En cuanto al cuarto punto, disponemos de las opciones defensivas con los anclajes de tamaño 3, el cual podremos adaptar las armas al uso que le queramos dar a esta nave. Recordad que estos mismos puntos de anclaje son las mismas que lleva la Kudlas Black, contando con un total de 4 cañones. Finalmente, tenemos el montaje del rayo tractor en la parte trasera de la nave. Esta opción tendremos que esperar a que sigan desarrollando hasta poder entender esta mecánica al rol que ocupa en las naves médicas. Si queréis conocer más sobre la mecánica de rayos tractores, arriba en la etiqueta os dejo el vídeo donde tratamos dicho tema. En cuanto al puente de mando de la Kudlas Red, vemos que es muy similar a su hermana la Kudlas Black, donde contamos con dos asientos de piloto y copiloto, un armero, dos armarios para trajes y en el puesto donde estaba la torreta defensiva, observamos como lo han sustituido por un aseo. Con respecto a la bodega de carga de la Kudlas Red, cuenta con una separación idónea para mantener la bahía médica separada de la bodega de carga. Una distribución bastante acertada, ya que esta división de espacios es vital para mantener a los pacientes en unas condiciones ambientales óptimas. Recordar que cuenta con una capacidad máxima de 12 SCUs. Una vez visto todo lo que ofrece la Kudlas Red, vamos a crear un pequeño debate para conocer qué pensáis sobre esta mecánica de rol médico y sobre esta fantástica nave de Drake, que lo vamos a llamar The Medical Role Isis. ¿Qué es lo que ves? No veo nada. Solo siento. La primera cuestión a tratar es que si el nivel de la cama depende del nivel de la lesión para llevar a cabo la curación, la Kudlas Red únicamente podría tratar lesiones leves, por lo que el punto de respawn de la cama de esta nave probablemente sea temporal hasta que salgan las nuevas naves con tier superior de cama. En caso de ser cierto este debate, ¿creéis que ZI juega al error dándoles funciones a naves que posteriormente no van a tener? Con respecto a las camas médicas como puntos de respawn, ¿pensáis que las naves de roles dedicados deberían tener este tipo de instalaciones, como por ejemplo las naves de exploración o las naves dropship? Sin duda, el punto de respawn puede plantearnos una jugabilidad mucho más amplia dentro del universo, ya que todo lo que tenga que ver con incursiones terrestres o misiones que nos planteen un peligro para nuestro personaje, las naves que cuenten con este tipo de jugabilidad nos van a ahorrar mucho tiempo de juego. ¿Qué visión tenéis vosotros con respecto al rol médico? ¿Y qué os parece esta fantástica nave de la Cutlass Red y la jugabilidad que plantea? ¿Os veis como médicos pidiendo fortunas a dichos lesionados? Aprovecho para deciros que he creado un nuevo proyecto de organización llamada La Casa de la Moneda. A todos aquellos que estéis interesados en uniros a este fantástico proyecto de esta gran familia, os dejo en la descripción del canal el link del Discord. Si os ha parecido interesante este vídeo, darle un buen like, suscribiros al canal y no os olvidéis de darle a la campanita si queréis estar al día con todo el contenido que vamos subiendo. Para aquellos que aún no tengáis el juego, os dejo un código para que empecéis con 5000 créditos gratis. Cualquier duda o cuestión que queráis debatir, os dejo en la descripción del vídeo mi canal de Discord. Un saludo y nos vemos por el universo. Dejём un saludo y nos vemos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos en la próxima agora. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.